En más noticias, estudiantes de la Escuela Normal para Varones lograron capturar dentro del establecimiento a un supuesto extorsionista, quien fue entregado a las fuerzas de seguridad. El sindicado es menor de edad y fue trasladado a un juzgado para menores. Los estudiantes de la Escuela Normal para Varones en la zona 13 se alarmaron al observar a un extraño dentro del instituto. Junto a los catedráticos, lograron la captura del supuesto extorsionista. Los alumnos dicen que llegó a exigir dinero al establecimiento. Él estaba pidiendo dinero, ¿verdad? Pero los maestros más que todo lo interceptaron por el miedo de que fuera a ocurrir algo dentro de la escuela, ¿verdad? O anduviera buscando a alguien precisamente. El joven fue entregado a la policía y llevado a un juzgado de menores. Los estudiantes exigen seguridad. Ya se ha vuelto usual el ingreso de personas extrañas al establecimiento. Nos sentimos intrigados porque la verdad el muchacho que vino nos vino a decir que era un estudiante de una parte. Después vino a decir que era de otra sección y nos vino a decir un montón de cosas. La verdad nos sentimos como confundidos. Y hoy se conmemoran 337 años de fundación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Desafortunadamente no todo es felicidad pues la máxima casa de estudios se enfrenta al problema de la baja asignación presupuestaria y la deuda que el Estado ha acumulado en los últimos cinco años. Con una carta abierta en el festejo de un aniversario más, el Consejo Superior Universitario manifiesta y exige que se respete el derecho constitucional que establece una asignación del 5% del presupuesto general de ingresos del Estado. Esa alegría de un aniversario más. Hoy se ve ensombrecida por una situación de crisis financiera muy difícil por la que estamos atravesando. Y por eso en sustitución del acto académico que tradicionalmente se realiza en esta misma fecha, hemos dirigido una carta abierta al señor Presidente de la República. Y hemos decidido también invitarles a ustedes para poder compartir a través de su generosidad ante la sociedad guatemalteca esta situación financiera que pone en grave riesgo la estabilidad de la única universidad pública en nuestro país. Si entendemos la posición del Consejo Superior Universitario no es suficiente y lo entendemos porque la demanda es cada día mayor de la educación superior en el país. Hacen falta centros universitarios y hacen falta profesores y también mejores programas y mejores instalaciones. Pero de la misma manera le explicaba yo que el Ejecutivo también tiene la limitante que el presupuesto es uno solo y los ingresos no son suficientes para responder a todas las instituciones. Además del incumplimiento de la carta magna, el rector de la universidad reveló cifras de la deuda acumulada que mantiene el Estado a esta casa de estudios. Si la Universidad de San Carlos no cuenta con estos recursos, nos veríamos en la necesidad de suspender diversas actividades académicas en la capital y en los departamentos de la República. De manera urgente solicitan la transferencia de 150 millones de quetzales para atender sus necesidades inmediatas. Actualmente la Universidad de San Carlos atiende a más del 70% de la matrícula nacional de educación superior, que equivale a 170 mil estudiantes en todos los centros universitarios. El rector de la USAC agregó que espera que se efectúe la reunión pactada para febrero con el presidente de la República y el ministro de Finanzas. El embajador norteamericano Arnold Chacón afirmó que pronto se conocerá la decisión del presidente estadounidense Barack Obama en relación a la reforma migratoria. Varias organizaciones en pro de los derechos de los migrantes manifestaron su preocupación por más de un millón de con nacionales que luchan por conseguir el estatus legal. En el país del norte, el diplomático indicó que en febrero el canciller guatemalteco Fernando Carrera viajará a los Estados Unidos para dar seguimiento a la reforma migratoria. Desde luego queremos para Guatemala algo que va mucho más allá de una protección temporal. Queremos algo más sustantivo, algo que realmente va a impactar al pueblo por muchos años. Que están emergiendo un consenso para la reforma migratoria que es muy importante porque desde 2007 no han hablado tan seriamente sobre este asunto.